Estamos de regreso Juan, vamos. 250 metros, 20 segundos, 250 metros. Luego de un largo viaje desde Chile a Perú, en donde tan solo descansó 3 horas, el reconocido atleta a carta vino Carlos Flores García, llegó a Perú para participar de la media maratón de 21K, desarrollado este fin de semana en Huachaco, donde demostró su resistencia ante competidores de nivel nacional. El príncipe de Cartabio logró el primer lugar en la categoría de 30 a 39 años. Asimismo, recibió el premio del mejor liberteño y el segundo lugar a nivel general de la media maratón 21K 2023 de Huachaco. Nuestro equipo de prensa entrevistó a Juan Carlos Flores, quien nos comentó sobre esta hazaña y de su preparación para competir en una maratón internacional a realizarse en los próximos meses en la capital de la República. ¿Qué tal amigos? Esta mañana con Juan Carlos Flores, deportista, que viene dándole ahora, recientemente ha obtenido el segundo lugar en la maratón de Huachaco. Vamos a escuchar. De 10 años vuelvo a correr por acá, por mi tierra, por Trujillo. La experiencia, mucha calor. Yo vengo de un clima frío allá y el viaje que se retrasó, pero contento con lo que he logrado, con lo que vengo haciendo y gracias a Dios, primeramente, por permitir que haya participado en esa competencia. ¿Han participado consagrados deportistas de élite en esta maratón de Huachaco? Así es, de todo nivel nacional, de Piura, Chiclayo, Lima y Cartabio, que soy yo. ¿Qué se siente, pues, al haber obtenido este segundo lugar? ¿Vale la redundancia con maratonistas de élite que, inclusive, han tenido participación a nivel internacional? La adrenalina, de nuevo, a correr en tus tierras, ese calor que se siente, la gente que te apoya. Y tuve el circuito bien organizado, bien exacta a la medida. El trayecto de ida, el trayecto de regreso, me afectó el aire. Mucho contra el aire y el cabello. Antes de llegar a la meta, 5 kilómetros antes, estabas 200 metros que les habías sacado tu ventaja, al que ibas segundo tuyo. Así es, lo que pasa es que yo vengo a correr un tiempo. Según lo planificado con el profesor, con el entrenador, yo me constructuré, me dio calambre por el viaje, en el kilómetro 15 y en el kilómetro 18, el segundo, me pasa. ¿Recientemente has llegado del vecino país de Chile? Correctamente, yo llegué a las 2 y media de la mañana del aeropuerto del día domingo, 18. Mientras llegaba a la casa, descansé como a las 3 y media y tuve que levantarme a las 6 de la mañana para poder estar ahí en Huanchaco. ¿Cuánto ha sido la distancia, Juan Carlos, y cuál es el tiempo que tú has hecho y que has logrado en este marco? La distancia fue 21 kilómetros, yo puse una hora 19. ¿Cuál es tu trayectoria, de repente, de otras competencias en las cuales tú ya has participado? Yo he participado en Chile, en varias competencias. Allá tengo a mi entrenador, allá tengo a mi club, en que pertenezco, se llama Virrán, es mi entrenador, Valentín Quesada. He corrido 5, 10, 21 y 42 en la maratón completa. He quedado entre los 3 primeros puestos y he venido para esta carrera especialmente buscar a oficiadores. Lo que pasa es que en noviembre hay una competencia sudamericana en Lima y eso se va a desarrollar por país. El sueño de un deportista siempre es representar a su país. Bien, Juan Carlos, ¿cuál es tu sueño con otras competencias a nivel internacional? Sí, yo como ustedes saben, me encuentro en Chile. Hay carreras en Colombia, en Argentina, en Brasil. Y me gustaría... ¿Quieres internacionalizarte? Quiero ir a participar allá, pero lastimosamente no tengo el apoyo, la economía que se debe para poder ir. ¿Qué pedirías entonces a las autoridades para poder lograr eso? Mira, a las municipalidades, a las empresas privadas. Yo no vengo de ahora. Este es un proceso, un trayecto. Yo vengo de los 11 años. Varios me han conocido o me conocen que yo vengo de los 11 años corriendo, participando. Y el sueño de un deportista siempre es representar a su país en un juego panamericano o un juego olímpico. Juan Carlos, ¿en qué país ya vienes participando? Yo he participado en Chile. ¿En Chile? ¿En qué has participado aquí en el Perú? ¿En qué maratones has participado? Si hablamos del norte, yo he ido a Piura, a Ecuador, a Guayaquil en el año 2009. Y yo me quedé cuarto en la general. Y con 17 años. Aquí en Perú, los maratonistas de élite, ¿siempre pueden ser caracterizados los departamentos de Piura, Huancayo, Huancabelica? La funda de cuna está en las provincias. Siempre pedir a las autoridades que salgan a buscar en provincias porque ahí están los futuros del país. Juan Carlos, ¿la meta, Juan Carlos, es quedarse en Cartabio, en el distrito, Juan Carlos? Mi meta es que tengo apoyo, si tengo auspiciadores, si tengo empresas privadas, si el sueño de un peruano es volver a su tierra, a su tierra natal. ¿Después de cuánto tiempo regresas? Yo regreso después de 10 años. 10 años. ¡Suscríbete al canal!